Hey, estamos ready pa' llenar la hora, hey, tú que llenas más, la cartera o la cantimplora Yo lleno las dos, me voy pa' el mes que viene con mi fami pa' bora, 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 bora Tú no puedes ya ni dejarme el dance, en el que sí parte el arte Tú quieres armarte, yo quiero dejarte mi alma pa' poder desarmarte Imagina si me desnudo dentro del rap, imagina si voy de nudo a la hora de rapear Que el sema ya no sube los temas, potify, los subo el nifan, hey pa' Soy el hijo del insulto, rapper del inducto, abrupto Yo creo que puedes llegar a pillar mi traste, pongo las lágrimas, un secreto del acueducto El nombre del beat no me lo hace, en fin, yo te parto el pose, no se goce Ni yo juego como cose, no me pongas roce, dos botellas de roce y el link, hey, hey Hablan del ranaro, venga tú, mátalo, mi rato bárbaro Voy a meterte detrás de mis párpados en un desierto de ácaro Vas a sentir todo el mal sabor de mi mente ya metida entre el bálsamo Ven a chuparme la polla que se desarrolla en las portadas de Lara Croft Ay, como te gusta la parcimonía, pa-pa-pa-timonía Con escrito real, me sigue el FMI, la CIA, ay Que me lo diría, que no sabía que hacé, que tengo la mente metida en el seque Voy a hacer que se pierdan con la forma en la que salen de mis muebles Como si estuviese perdido por piegas de su piel, hey Y en las piegas de su mente hago luna, hey, métete en mis lunas, hey A base de caricia le hice los cráter a la luna Y esto no es un paradigma para hip-cap, como sales de las mismas cifras Hip-cap que te venden cifras, no se puede ver porque no lo descifras Como Libra, hey Hey, tremendo sweet by Movich, hey Yo, 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 yo Yo, yo Me las hago como Libra y Movich Me follo a raper una por cada que vibra el móvil Tú vas de ser bueno, pero eres como de mil raptolis Hey, tranquilo, que tengo a Milhouse en Milhouse Tos ciegos de fiesta y escuchando house en el round No se puede ver mi crown Sale todo ardiendo como en centro la tarima, si este no fa down, hey Tú hablas del halo y un halo de luz Te saco de este calo y te lo paro, reparo en el luz No puedes ver el tramo en el que gano si saco esto en luz Tú tranquilo, hermano, que el escalo es un dejado al flus, hey ¿Cuánto dinero te hace falta? La mente está perdida, pero soy quien la compacta Nuestros ojos son como espesos a las inversas Y reflejan afuera lo que por dentro nos falta Cuidado con el mic, tengo el Ivan Divay Tengo saliva, se activa mi compay Pa' la siguiente que sacáis, no sabéis que habláis Grabáis, pineapple, express y American Pie En la misma, hey Tienen que trincharlas, mis palabras, mil actas Deben de librarlas, saber sacarlas pa' poder enfocarlas Y después sacarlas de las mismas cenas Cenas que no van a dar más Tengo el dharma y el alma lleno de chakras Que pactan lo que se abarca más allá de lo que zanja Cuidado con la misma marca que deja ese acta Que yo me perdí en sus pliegues buscando su piel de nácar Ay, me hablan del bene, me escucha rapeando hasta se viene Como suena el nene, ¿qué te crees? Yo voy a rapear como el crack de PCN Voy a pintar sus ojos como entre banderas de trenes Trenes, demencial, este flow cuando pillan no es naka Es naka, no abalcan cotillas Yo desde Sevilla se aplacan Sacan más millas, te pintan las líneas de nazca Te las cambio como quiero No es Karmaland, tengo el karma como Karmann ¿Quieres venir a alarmar? Yo las hago como larvas y me salen al azar Voy a hacer que salga el aro del faro de Trafalgar Cabalgar mi mente, demasiado difícil Una elipsis envolvente en tu mente Y entra en crisis Deja que la saque como una bomba de Isis No es difícil sacar de mi ruida, que latente Y, te quieres extremecer Yo tengo a mi extremen Al amanecer me quiere mercer Y no puede ni ejercer el ser Que tiene que sacar el vergel santo que hay en la mujer Bueno, donde crea la vida Yo me retiro, que el ras ha acabado Si ellos se retiran es porque me han escuchado Su madre tiene síndrome de diogenes Y es que todavía no la ha echado Ten cuidado con lo que dice Que esto go, go, go Me meto en textos y conecto 3, 2, 1, Super Bowl Esto es Sweet Tojo, Sweet Tojo Mi rap sale al tollo Y le meto al sollo De una les follo Cuidado, cuidado Si sale el lado oscuro Que lo tengo encangrenado Con Venom a mi lado Formando el retrato de mi propia sombra Mis ordos son ran a mi legado Callado Ey, nerra y mares Son copas de Cups De los Hoops Fuckas de mis lares Ya no saben cómo salir de mis males Si no puedo sacar instinto de mis bienes animales Ay, parto el ritmo Veo el futuro como el que hace letras en los Simpsons Prota de mí mismo Hoy la teofanía es como el Teo cuando ríao Como la clarecía de Tofan haciendo Hip Hop Santa Claus Salta al round Yo soy Rocky En el compi System of Sadown Esos rappers que se piensan No me aguantaría ni una Ni menos en ayuna Los pongo a salivar como un down Loco Esto es Futurama Con Futur Me follo a tu dama En una cama Nada de lo que se alberga Puede dar mi drama Si Convierto tu diana En un mandala En una trama de mis ganas Y mis ganas no se avalan A las balas de las alas del Dharma Abreme el Valhalla Tengo una cala de hadas Que daban una mirada Que acababa dentro de mi estado En menta congojada Nada De eso es suficiente Como el sempitermo Sentí dentro del infierno interno Atento siento Y te lo vuelco Porque dentro tengo a verlo Y sé de sobra Que en la boca del diablo Siente su aliento ¿Quién no? Anima Mi rap es casi calidad Un Cadillac Metido con el track Y en vanidad Una skipper de mi track En esta sí Que puede hacer que se rompan 600 dikes con mi flow La men magnánima Ey Yo soy el bando del bandhole La nube que sube en el canto Al tanto Que esa hada todavía No está grabando Lo que suelto Porque si lo pone en el directo Le acaban cobrando Yo saco chota Como el chota Cuando si era bueno Haciendo el puto nicho Como el cincho a pleno Hoy soy como Hércules O Mércules Que te dure esa voz Porque si no hasta la encangreno Ey Cuidado con esos bancos De rap exacto De estas letras Saco mismos actos Y le parto en menta Tú tranquilo Porque no conectas Esta senda Que se alberga De mi nombre De mi nombre una leyenda Que está muerta No es un sharingan Mi rap es Galila Casina Lo voy a sacar Hasta emancipar Del propio rap A todas esas putas Y yo sueno como Hutan No me pongan al lado A esa puta máquina Ey Los tres ca... Hidos O los tres caviados En el dado Que han vertido La suerte no se ha forjado Pero seguirá en mi nido Porque ya hemos volado Pero en la casa es la mino Ay La casa la alamino La parto sobre atrás Como asesino Primo Si saco del mismo hilo Me hago una saga Con tu intestino Metido entre primos Primo Lo grabé con Tarantino Lo tengo expuesto Dentro del pienso Del texto Sale perfecto Vuelvo el infierno De invierno Tan solo si el frío interno Que concentro Vuelve tu mente de mármol La mía yaciendo Ey La mía yaciendo No es dificultad Tú tienes que disimular Ey Y este rap No puede simular Sueno como Vicky Sin cultar Me tienes que chupar La puta polla Ay Cuando estoy ronco Me pongo más ronco Para el tonal abobro Es impresionante